¿Cómo se ha convertido en un cambio de vida para mí? Eso contagia a todos los que concurrimos. Recomiendo hacer este curso para seguir un cambio de vida y renacer en un montón de actitudes que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida cotidiana. Es recibir amor y dar amor. Gracias.